Muy buenos días, mi nombre es Pablo Ribotas, ingeniero de redes y telecomunicaciones. Bueno, tuve el agrado de realizar un proyecto en el campus, una renovación con la empresa Reiter Bolivia. Los contacté a ellos porque fue el único proveedor que tenía productos en el instante, así que necesitaba una solución rápida. En este caso, José, mi amigo, no me pasó el caso para que yo lo explique cómo fue. Lo que pasa es que tengo un poquito más de conocimiento de la red, cómo está actualmente, así que se lo voy a tratar de explicar y cómo está funcionando. Bueno, se han implementado dos Rock de Club Ad Corp, serie 1036, apenas salieron, la empresa ya los tenía y me los pudo dar enseguida y empezamos a trabajar. Mi presentación, soy ingeniero de redes y telecomunicaciones, me he cambiado un poco a la parte administrativa, ya tengo un máster en dirección en gestión empresarial. Bueno, tengo un diplomado en TI, certificaciones por si acaso no tengo, todo lo que sé de MicroTIC lo he aprendido haciendo, todo lo que me gusta a mí de MicroTIC es la parte de Routing, esa es mi fuerte, VLAN, todo lo que es Core y distribución en la universidad lo hago yo, no tengo una persona, no tengo a la gente que me colabora en la parte de acceso. Ahí también voy a dejar mi correo electrónico por cualquier consulta. Nosotros aceptamos proyectos, hay muchas empresas que vienen y nos dicen, bueno, Pablo, mi compañero tenemos un proyecto grande que hacer, nosotros hacemos las pruebas, tenemos laboratorios, tenemos la oficina en sí, donde hacemos pruebas con Router, MicroTIC, cualquier sistema que quiere instalarlo, los configuramos y se los vamos a la empresa para que se haya instalado. Tratamos de ayudar, colaborar, esa es la idea de la universidad, con cualquier profesional, y si nosotros sabemos algo que a veces uno no conoce porque no ha estado en esa área, tratamos de ayudarlo y darle una solución. Creo que cambiar información no le hace mal a nadie y bueno, así nos conocimos con José de Pocahler. Para el que no conoce la UPSA, esta es una foto del campo universitario cuando uno ingresa. Bueno, en el caso de estudio, se ubica en Santa Cruz de la Sierra. La UPSA posee 3.000 estudiantes, 120 docentes, 150 administrativos. Los 3.000 estudiantes no están en el acto a los 8 minutos, al mediodía, sino que, según nuestro sistema de seguridad, transcurre durante todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, tenemos un flujo de 3.000 estudiantes en el campo. Poseemos internet las 24 horas. El departamento de tecnología de la información es la alcaldesa de administrar toda la infraestructura de red de la universidad. Bueno, el proyecto surgió por una necesidad de la gerencia, en pocas palabras. Me dije, la UPSA se divide, los departamentos de la UPSA se dividen por centro de costo. Cada departamento tiene un presupuesto anual y tiene que pagar por un servicio que utiliza, ya sea para eventos, internet, telefonía, etcétera, etcétera. Entonces, no poseíamos un sistema para poder hacer un cobro. Entonces, lo que se hizo para cumplir el primer objetivo fue buscar varios planes, todas las empresas dieron su propuesta, se hizo un análisis costo-beneficio, dependiendo, por supuesto, del precio, dependiendo de la disponibilidad, dependiendo del servicio que dan, también la velocidad mínima garantizada en horario pico, todas esas, todas esas variables entraron en el análisis. Como resultado, se tuvo a dos ISP, después lo vamos a explicar, lo voy a mostrar. También me pidió que teníamos que tratar de distinguir entre usuarios con más privilegio, como una persona del directorio o rectorado, contra algún usuario de menos jerarquía. En este caso, voy a mostrar cómo fue el diseño de la red. En pocas palabras, en la parte de abajo hay dos, si se ve el mouse, no se ve. Abajo de dos routers, hay dos switches, ¿no? Esa es el área de distribución. Es de otra empresa, que todavía no se ha migrado, es de otra marca que no se ha migrado a Microtip. Esos dos switches que procedemos, son de otra marca que no se ha migrado a Microtip. Esa era la base que tenía hasta ese momento. En la parte de abajo, está la parte, esa línea de switches, es la parte de acceso. Todos los accesos se unen por fibra óptica a la parte de distribución. Y en la parte de más abajo, se encuentra la línea de acceso de clientes Wi-Fi. ¿Ya? Poseemos alrededor de 23 AP. Están ubicadas estratégicamente y tenemos antenas OVNI y antenas direccionales, para poder entrar por las ventanas, porque fue otro proyecto que nos costó llegar hasta la jaula con un porcentaje de señal de un 80%. En poquito, en la parte de arriba, tenemos el primer router, que se le llamó UVS. Y en la parte izquierda, tenemos la granja de servidores públicos. Del router de borde hacia abajo, todos poseen dirección privada. ¿Ya? Todos nuestros clientes acceden hasta nuestros servidores. Por ejemplo, el servidor DNS está ubicado en este sector. Todos nuestros clientes se consultan ahí, a través de una dirección privada. Cuando ese mismo servidor está publicado, con una dirección pública, ahí se hizo un NAT 1 a 1, que después ya se voy a mostrar. En el diseño de la UAN, en base a lo obtenido, tenemos un router, con internet dedicado de 1.5 MB al ISP-1. Y tenemos internet banda ancha. Tenemos un ISP con 30 y 15 MB, haciendo balanceo. Y tenemos una línea, una tercera línea de backup, que es de un ISP-2 de 8 MB. Actualmente se ha balanceado la banda ancha y el dedicado responde para los servidores. En la implementación, que llegamos a una solución. Necesitamos comprar, como ustedes vieron en las primeras gráficas, dos routers product for. ¿Para qué? Uno llamado router de borde y el otro QS. El router de borde, ¿qué es el trabajo? Se le hizo diferenciación de tráfico por origen y destino, usuario VIP, normales y servidores externos. Se hizo un balanceador PCC y un NAT 1 a 1. En el router QS, se implementó FireWare, PodSpot y Qtree. El Qtree es muy distinto a lo que ustedes están viendo mayormente en la wiki, que lo ven por tráfico, por aplicación. Esto lo estamos haciendo por departamento. Y ahí es donde está, para llegar al cobro a cada departamento, por el internet que utiliza. En esta parte están las address list. Ahí están los IP públicos, que se asignan a las interfaces. Gracias a Dios, yo cuando entré a la nuicia, observé que teníamos un pool de 254 IP públicas, de un IP IPv4, que es el de los Andoriel, creo que hoy en día. Tengo también un mercado PPOE con otra IP pública. Bueno, tengo también de otro proveedor, también tengo IP pública. O sea, tengo bastantes IP públicas. Lo que hago es cargar todas las IP públicas a las interfaces. Por ejemplo, la interfaz que tiene conectada al internet dedicado, descargo las 254. Para poder hacer el NAT a servidores. En la parte de arriba, al cargar a las interfaces, en la parte donde está recuadrado con naranja, ahí vamos a ver cómo la IP pública, se publica el servidor sobre una red privada. Entonces, cuando uno quiere entrar a la página de la USA, cae al router y el router lo pone como una IP privada y lo redirige a la granja de servidores. Y después lo vuelve. Todo eso está previamente controlado por el firewall que está configurado en el QS. En la parte de arriba, obligo a mis servidores, por ejemplo, el servidor que está con el 192.168.10.30, que salga por la misma IP30, con el IP200. Entonces, cuando usted pone mi IP en Google, le sale que ese servidor está saliendo por la 200.169.214.30. ¿Ya? Porque si no, el router agarra una IP pública y lo manda. Entonces, se empieza a hacer aleatorio. Entonces, para asegurar que el servidor sale y entra por la misma IP. Por eso está el NAT 1.1. Más arriba, en la parte roja, está el mascarade, por supuesto, del NAT, para que tenga salida. ¿Vamos a volver un poquito para hacer? Bueno, aquí, donde dice Usuarios VIP con servidores públicos, ahí yo agarro, cuando ingresa la conexión, si viene ese pool de IP, directamente le hago una marcada de ruta y lo mando por la tabla de rondamiento hacia la salida intermedical. También puedo hacer, ahí donde busco la diferenciación. Si, por ejemplo, el item 0, el departamento de TI, quiere salir por una línea particular, directamente lo meto por el ISP. Le hago una marcada de ruta. Bueno, si el usuario no está marcado o el usuario no está indefinido, entra a un balanceador, PCC, que está con muchas reglas distintas a las que también está en Internet. Yo tenía un problema con el balanceador cuando se hizo la instalación, que cuando estaba conectado a ciertas páginas cifradas, por ejemplo, a chat de Google, cosas así, se desconectaba. Porque cambiaba las IP, o quería ingresar una página a un banco y entraba al primer portal, pero cuando quería entrar al otro me decía que era un fraude la conexión, porque ya automáticamente se cambiaba. ¿Por qué? Porque la parte de Per Connection estaba como boot address. O sea, miraba el destino y el origen para hacer la clasificación. Lo que hice, hacer un balanceo sobre el origen, cuando son, perdón, sobre el destino, cuando son conexiones hacia el puerto 80. Todo lo que sea navegación sobre el puerto 80, va a navegar, va a navegar con el destination address, como se dice en la parte roja. Todo el red, todo el tráfico restante, que solamente es HTTPS, va a navegar sobre el origen. Vamos a clasificar el tráfico sobre el origen. Entonces yo hago que mantenga mi cliente, si va a entrar a una página de banco, que el cliente mantenga la misma línea y el banco no me deniegue la conexión. Entonces mantengo a estable. En otros Moom, he visto que agarran, y ese mismo, si quieren conectarse a un servidor en particular, que tiene que ser cifrado y demás, entonces agarran y lo cargan a una interfaz. Pues yo quería tratar de buscar el balanceo, tratar de mantener el balanceo. Porque si todo el 4-4-3 lo carga a una interfaz de salida, automáticamente se me va a ir llenando y no voy a tener, o sea, no va a balancear bien, ¿no? Siempre va a haber una más cargada. Puede ser que la más chica esté cargada. Entonces con esta solución me ha funcionado muy bien. Ha balanceado, es más largo el script, pero ha balanceado de mejor forma. Después ya les voy a mostrar los resultados. Y bueno, en la parte de abajo están los marcados de ruta que se hacen comúnmente en un PCC. Aquí muestro la tabla de enrutamiento. Se encuentran los ISP 1, 2 y 3. ISP 1, 2 y 3. Y en la parte de abajo se muestra el fileover. El problema del fileover actualmente que yo tengo es que en mis marcados tengo un router, un routercito que te da cualquier ISP para salir a internet. Entonces cuando la semana pasada se cayó el PPOE, como un ejemplo, tengo línea PPOE sobre el mismo ISP, me marcó que no había. Pero ahí automáticamente el fileover funcionó, lo cargó a la otra interfaz. Pero ¿qué pasa? El PPOE del model de mi proveedor también estaba caído porque es la misma VLAN y todo lo demás. Entonces quería mandar conexión y estaba caído. Algunos navegaban, algunos no. Entonces podría pasar eso a... ahora posicionó IP pública, tendría que pasarlo al router para mejorar eso. Si tenemos algo... Entonces mayormente en la wiki encuentran que hay que hacer un... un bridge al... al modem para que sea transparente y hacer enmarcado en el propio router para que el fileover funcione de la mejor forma. Aquí muestro el ancho de banda del tráfico LAN. La wiki tiene, como dijimos, 30, 15 y 8 MB. Actualmente el tráfico interno es de 42 MB en horarios pico. Ahí, en esta LAN, en este está todo lo que... todo lo que va hacia los servidores privados y hacia los servidores públicos. Y hacia el Internet. En la parte de abajo, acá muestro el Internet dedicado, cómo es el tráfico está... bueno, mayormente de 1.3 MB, 1.2 MB. Ese es nuestro tráfico de nuestros servidores, no más... en la otra. Aquí muestro ya el balanceo en sí. En horarios... vamos a trabajar en horarios de 11, el día 11 del 11, al día 12 del 11, de 8 a 8, hemos estado trabajando a 27 MB. De los 42, la línea de 30 trabaja en 27. La que está en 15, llega a 10 o a 9. ¿Ya? En el mismo horario. Y la de 8 MB, que es la más chiquitita, llega a casi 5 o 6 MB. Mayormente nos mantenemos que el balanceo está trabajando bien. Ese es nuestro resultado. Vale mucho el cálculo, se hace que se... hay que hacer un cálculo siempre en el PERConect, cuando tenemos... PERConect cuando tenemos distintas velocidades en nuestros ADCL. Yo en la red total lo dividí por 7. Vamos a volver un poquito para atrás, disculpen. Aquí, este dato, ese dato, siempre cuando uno tiene varios ADCLs en distintas velocidades, tiene que hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a cargar una línea más que las otras. Siempre la de 30 es la que está más cargada. Mayormente, mayormente los primeros 5 paquetes que vengan de algún cliente, los primeros 5 paquetes, ya sea 4, 4, 3 o 80, cualquier otro puerto, va a ir por la primera línea. Luego, se va a cargar la segunda línea con 2 paquetes. 1, 2, 3, 4, sí, perdón, los primeros 4 va a la primera, los segundos 2 va a la segunda y la última va a los 8. Entonces así mantengo que un 50% del tráfico va a la de 30, un 25, 30 va por la otra y el resto va por la de 8. Por eso el balanceador nunca se encuentra saturado en ninguna de las líneas. Todas se mantienen bajo sus tráficos normales y calculados. Significa que el balanceador está funcionando en óptimas condiciones. Ahora vamos a pasar a la parte de mangler del router QS. En el router QS hacemos varios marcados. Como la idea es poder cobrar el internet que se utiliza entonces yo marco por los IP de origen a un QITRI sobre los IP de origen no sobre aplicación porque yo lo que o sea no me importa que hagan ellos con su internet a mí me importa que la velocidad no supere la que ellos han contratado. no sé si me entienden ¿sí? Perfecto. Entonces en la parte vamos a ver este administradores por ejemplo se marca la subida la bajada y se le establece un marcador de ruta. a ellos se le cobra pongámosle por 5,5 yo en el QITRI hago una cola madre aquí arriba hago una cola madre y empiezo a dividir por los limit at ¿ya? y entonces por ejemplo aquí está saturado esta persona paga un mega de internet entonces ese departamento al pagar un mega agarro todo el tráfico de esas IP esas VLAN me lo guardo y aquí lo limito y ustedes me van a decir ¿por qué? hay dos hay básico y estándar el departamento es la madre y las hijas es el cliente o el cliente y el estándar es el jefe siempre hay que dejar el jefe contento o no parece que sí conocen ¿no? entonces marco la IP del jefe con prioridad más alta por eso están las reglas de prioridades ¿ya? pero sigo manteniendo el máximo que no se van a pasar ¿me entienden la lógica? ya perfecto así repite la lógica para todos los departamentos que pagan por ejemplo el wifi de los estudiantes también tiene la misma lógica está trabajando a 13 megas su limit ad es 15 como han pasado lo que han pasado los cursos saben que el limit ad tiene que ser la suma para no pasar el más limit si no es la moon van a ver varias cosas donde le enseñan a hacer los quitrim el máximo no hay problema el máximo no puede ser el máximo que la escuela padre ¿ya? eso es lo que lo van a ver en los cursos y después las prioridades antes de hacer esto es bueno que agarren un papel y hagan los circulitos y vayan bajando la jerarquía y dándole haciéndolo por papel a que se vaya cumpliendo entonces después ya lo pasan acá y va a ver que va a funcionar perfecto si ustedes se equivocan en esta área cuando se llegue a saturar va a auxilar mucho y no se va a cumplir nada de lo que ustedes han hecho eso tienen que tenerlo cuidado cuando lo hagan a su a su QS perdón este trabajo también se puede hacer como lo requieran ustedes lo pueden hacer por usuario como lo hice yo lo pueden hacer por aplicaciones hay varias formas por darle prioridad a ciertos servidores y ustedes me van a decir ¿por qué no han usado QSimple? SimpleQ que es lo más lo más fácil agarro el IP de la persona le doy prioridad de ancho de banda y con uno o agarro un pad o sea el problema de SimpleQ es que utiliza mucho procesador yo sé que tengo un brutal equipo pero al fin y al cabo en horas pico llegan un 2% entonces con SimpleQ hubiera gastado más procesador y como sabemos que el procesador vale dinero que le han llevado vale dinero entonces tratamos de hacer cosas eficientes por eso elegimos elegí esta opción por ejemplo para ciertos eventos también me vienen y me dicen bueno cotas sí señor perdón entonces todos los asociados a sus usuarios por IP sí señor tengo VLAN separado las VLAN me separan a todos mis clientes y ellos los asocian a un paquete y ese paquete sí es que no tengo claro no le saqué una foto de la Adresli para que vean pero bueno yo vienen mis usuarios viene el tráfico de usuarios y me entran por mi LAN ¿ya? al entrar por la LAN entra le hago un marcado de conexión en el ProLoading ¿ya? y si es por ejemplo administradora de TI le doy una marca en especial porque yo estoy esperando que me llegue una conexión de ese rango de IP si es otro rango de IP le voy a dar otra marca de conexión si es otro le doy otra marca de conexión después de hacer eso ya lo mando a mi QTRI y le doy su trabajo específico ¿no estás haciendo de HCP? tengo de HCP pero no es por eso yo agarro por la VLAN por el grupo de IP o sea yo primero por ejemplo si es me viene el grupo de IP ahí primero tengo que ver si es jefe o no es jefe si es jefe le doy una marca distinta que los que son clientes o sea los que son los subordinados o los que son los ayudantes ¿ya? entonces son dos marcas distintas yo lo voy a mandar al QTRI y voy a agarrar a esa cola le voy a dar un máximo y un mínimo ¿ya? internamente en el QTRI agarro genero la conexión hija y le doy le digo el marcado de paquete de los de los de la gente del jefe le doy una velocidad máxima una prioridad más alta que de los que de los cosas de los clientes no sé si me preguntaría cualquier cosa después yo le muestro en el router en funcionamiento tengo conexión no hay problema luego lo que se instaló fue un hotspot en el mismo todo todos mis clientes mis usuarios de wifi se conectan a mi a mi router y este router tiene un servidor radios conecta un servidor radios y ese servidor radios trabaja con una base de datos Oracle que es la base de datos principal de la universidad ¿ya? la base de datos de la universidad tiene el registro y un PIN que se genera cada estudiante para que pueda consultar sus notas se veía muy feo que un usuario tenga varios PIN entonces se centralizó en un solo PIN entonces el usuario se conecta utiliza su PIN el Free Radios el Oracle manda las configuraciones que debe tener cada usuario los usuarios están divididos por docentes y estudiantes todos pueden iniciar la sesión una vez al mismo tiempo por dispositivo y se les puede y ahora tiene un timeout o sea que si ellos no dejan de navegar tiene un timeout de 20 minutos si ellos dejan de navegar en ese 20 minutos el timeout mata la sesión son los parámetros que se los manda el Radios al Microtip también le hice le agregué una address list a este a este Radio para identificar si es docente o estudiante entonces cuando el usuario inicia sesión en la address list automáticamente automáticamente dinámicamente me agrega si es estudiante o docente y que IP tiene entonces yo hago un marcado de ruta hago un marcado de conexión si es docente o estudiante y le doy el privilegio que debería tener si es docente tiene un privilegio un poquito más alto que el estudiante eso no aparece en la diapositiva porque me olvidé de ponerlo pero si después lo quieren ver se lo puedo mostrar algo del firewall lo voy a mostrar para ir terminando el firewall tiene bueno arriba tiene todas las tiene todas las reglas por defecto del hotspot luego tiene dos reglas principales que es la que me hace que no se mezcle el tráfico de una de una interfaz a otra directamente bloqueo aquí arriba una comunicación que puede haber entre usuarios wifi a los servidores o cosas así está un drop por defecto y abajo tengo un drop también de forward y input y aquí empiezo a abrir todas mis conexiones por ejemplo solamente en la UPSA se permite 4,4,3 y 80 hacia la WAN y hacia los servidores las VLAN de administradores de sistemas o de cosas tienen un privilegio 100% sin bloqueo ciertos departamentos me pidieron que deben tener conexiones a un sistema de HL que se llena por PDF corre por atrás entonces hay varios puertos que me pidieron entonces a esos departamentos se les da beneficio total solamente hacia el exterior nunca hacia nuestros servidores internos este este firewall es el que me filtra absolutamente todo y como dijeron nuevamente antes cuando ese tenían un drop de un input o un forward no me acuerdo de unas presentaciones anteriores si lo cerraban o lo deshabilitaban para hacer algún cambio podían como se llama hacer el cambio y después lo habilitaban lamentablemente en esta estructura si hago eso se me levanta el procesador y el y el bueno y el ancho de banda de las públicas terriblemente porque estoy teniendo a veces ataque entonces no me puedo dar la el beneficio de hacer eso en esta área directamente tengo que manejarlo ahí haciendo aceptado y cosas así más o menos hay 73 reglas de firewall aquí internamente lo bueno que con microtip se hace una vez y se deja y uno se olvida entonces muy pocas veces entro a mi router casi nunca o si no me piden algún internet especial para alguna empresa ahí lo puedo que vienen a hacer un evento o alguna cosa ahí lo presiden yo si no no entro nunca todo se gestiona en la universidad a través de un sistema de control en la gráfica siguiente van a ver uno de los sistemas de control actualmente el router el router QS trabaja uno de los cores llega sabe llegar hasta el 20% o sea el trabajo que hace si hubiera puesto simple Q me hubiera dado cuenta que eso iba a estar mucho más alto entonces siempre mantenemos un 0 a un 20 los cores este nuevo equipo va a trabajar porque vemos pico porque este nuevo equipo va cambiando automáticamente los cores por eso se van graficando distintos bueno en general el core trabaja en menos 1% perdón en 1% o 2% en horas pico si no se mantienen cero como esto monitoreo todo lo que son mis antenas wifi mis routers mis switches tanto de borde como locales así que bueno tengo un conocimiento de todo lo que pasa y bueno eso fue todo si necesitan algo más específico se lo podría explicar y quería antes agradecer a Writer Bolivia por por darme los equipos y poder con ello poder haber hecho esta experiencia que fue muy linda se vio varios conceptos que ustedes ven en los cursos lo he podido explicar en un solo proyecto no ha costado al principio entender la lógica pero salió el proyecto en una semana pusimos los routers a funcionar con los marcados los nuevos direccionamientos que cambiaron por supuesto a lo que había y bueno y seguimos trabajando con Writer por ese mismo motivo gracias ¿qué están usando para mis tareas? para lo gráfico de esa parte eso gráfico es muy distinto a la marca en la que está funcionando ahora después después de sin privar sí ¿cómo hiciste para cambiarlo al árbol de cola los usuarios? no viene esa pregunta está deshabilitado eso lo tengo deshabilitado y automáticamente te deja poner la opción pero en este caso no se están yendo al árbol de cola porque yo no lo he activado creo que en el server creo que ahí es donde puedes ponerlo por usuario o sea al trabajar con un radio usted le puede mandar las configuraciones de write que usted necesite pero eso depende de la base de datos está la opción para ponerlo por usuario pero no no se agrega porque espera que el radio le dé esa información al microtipo y si no lo puede hacer creo por usuario sí se puede ir agregando pero usted lo agrega aquí automáticamente se van agregando solo porque ya están cargados de nuestro lado solamente ellos autentican y van a otro lado y jalan el radio jala esa configuración de celular yo las configuraciones como indiqué le mando la address list que necesito le mando el time out y le mando el simultáneo user creo que se llama el comando son las tres cosas que le envío también le puedo mandar los write no hay problema pero yo no necesito ¿por qué? porque yo automáticamente cuando le llegue la configuración del radio al microtipo me lo guarda en la address list automáticamente dinámicamente y esa address list entra al mangle el mangle lo manda al quitri y le hace el trabajo necesario si señor hola perdón se estaba mencionando algo sobre las páginas en los bancos cuando entraban ¿podés explicar el nombre por favor a esta partecita? si si tenemos ya hay varios juegos o portales por ejemplo chat o páginas de banco que uno ingresa a la página principal pero internamente tienen otros servicios en otros servidores y cuando quiero cuando quiero establecer la comunicación o saltarme de pestañas internamente el banco te dice que por ejemplo a mi pasó en el banco mercantil era conexión de fraude me indicaba entonces vinieron las quejas que no podían entrar a las páginas bancarias por ese mismo motivo porque el PCC funciona si estaba como depende de la configuración que vos le indiques ahí en la parte roja o en la parte verde mayormente vos vas a ver que siempre se trabaja con Budadre que es lo que mayormente se utiliza y dicen que es la mejor forma de balancear se balancea según el origen y el destino del paquete o sea si vos entras a miip.com vas a ver un ip pero si entras a miip.net ya hay otro servidor y otro ip va a haber otro ip ahí vas a comprobar que tu balanceador funciona pero en este caso yo lo que hice fue romper esa lógica balanceé según destino si es el puerto 80 ¿por qué? porque las páginas con puerto 80 son no certificadas significa que no son páginas importantes son páginas de lectura páginas que no necesitan un cifrado ¿me entiendes? entonces agarré para mantener que después abajo cuando no se cumple se arregla pasa al pcc de abajo donde agarro y hago un pcc sobre el origen o sea mi máquina va a entrar a internet y si entro por un portal sobre un portal cifrado y marco que voy a salir por la interfaz 1 por la ip de la interfaz 1 siempre se va a quedar por ahí entonces no hay como que cuando internamente uno se cambia haya ese fraude de ip una pregunta y eso no provocaría que todas las conexiones 443 se vayan por ese puerto y se los aturar no porque solamente estás viendo el origen del address el origen de la dirección el origen del ip o sea el ip el source address ese es el ip de origen de la conexión el ip de tu cliente no es el ip remoto para el ip remoto uso la otra cuando es 80 no sé si me va a buscar no no si veámoslo de esa forma entonces para el servicio 80 tengo un psc para el resto tengo otro psc para el psc que va por el que los clientes acceden a una página web que sea 80 se va a hacer con destination address y el psc que sean para el resto de los puertos se va a hacer con source address o sea voy a ver el ip de origen para poder hacer el balance ¿me entendés? ya es son dos psc por eso te digo que es medio distinto lo que es son dos psc dentro de uno ¿y qué pasa cuando bueno ahorita todos los servicios van sobre el 443 la mayoría el 90% de las cosas ya están bajando hasta el momento no he notado como te digo no he notado diferencias en lo que es los gráficos ¿por qué? porque estoy teniendo un buen balanceo mira en los tres gráficos mantengo siempre un 6 un del 15 mantengo un 10 y un 30 del 23 o sea no llego la idea del balanceo no es saturar siempre la misma línea es tratar de balancear los tráficos para que los dos vayan subiendo a su máxima capacidad actualmente está haciendo ese trabajo no he tenido o sea cuando vea que la interfaz se carga más como vos decís la cargo más ahí sí ya me voy a preocupar y voy a ver qué es lo que puedo hacer pero en este caso está funcionando bien en otros hacen un marcado de ruta directamente al 43 y lo mandan por una línea y ahí sí saturás eso es lo que yo no quería saturar por el 43 porque todo lo que sea Gmail y demás lo vas a matar pues entonces y vas a tener las otras líneas más tranquilas creo que en el mundo de India en el 2013 creo que fue el señor que lo mostró y ahí estaba el ejemplo yo lo utilicé pero no me no me resultó lógico entonces usé este y funcionó no tengo problemas no se me cortan los chats no se me puedo ingresar tranquilamente a los bancos no tengo ni un problema con esta solución no sé si será efectivo o no pero funciona ¿alguna otra pregunta? disculpe sí señor yo no estuve al principio de la charla pero usted balancea todas las conexiones conexiones de 8 megas y de 5 megas y de 30 megas ¿están balanceadas? balanceo todo lo que es internet banda ancha 30, 15 y 8 son de diferentes velocidades diferentes velocidades usted lo que hace es balancear por calidad ¿ah? definir la prioridad como van entrando las conexiones ¿no es más fácil? no, claro se llama aquí en el PCC se define se hace una suma matemática de cuánto ancho banda de internet y ahí empiezan a cargar las interfaces por ejemplo de 0 a 5 de 0 a 4 cargo la interfaz 1 o sea significa que hay 4 paquetes que entran 4 lo mando a la 1 los otros 2 paquetes o conexiones lo mando por la segunda interfaz y el último paquete lo mando por ahí y nuevo se vuelve a repetir el ciclo ¿por qué? porque yo necesito que ambas o que las 3 empiecen a subir su consumo en paralelo no que una así y la otra se trata de llegar subir lo que más se puede en paralelo y los clientes los proveedores ellos son diferentes tengo dos iguales dos iguales y uno diferente o sea que el cliente miraría a veces páginas por un proveedor y a veces por otro sí correcto sí 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 o por distinto IP público sí así es y cabe recalcar que en internet dedicado solamente navega ciertos usuarios y servidores todas las conexiones públicas entran por ahí y se hace un decenar y se manda al servidor correspondiente o se publica la IP que uno quiere publicar un cliente o un servidor que está explicado o está mostrado en esta gráfica ¿no? la parte de abajo la parte de naranja ahí está el decenar y el sol cenar para obligarlo que vuelan por la misma por la misma interfaz que por el mismo IP que está entrando no sé sí señor buenos días una consulta normalmente por ejemplo yo cuando hago un balanceo tengo uno de 10 menas y uno de 5 lo que hago es dos para la de 10 y uno para la de 5 sí está bien 50 ¿hay una fórmula o qué recomendarías tú cuando se tienen ya más de dos líneas con diferentes cantidades? sí 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 uno de 5 30 hasta me ha ocurrido que un cliente tenía una de 60 y uno de 5 en realidad es una diferencia enorme normalmente ¿qué recomendarías tú en estos casos? hay un hay un bueno primero como dije tenés que sumar todo el ancho de banda y tratar de decir bueno si tengo 100 MB y tengo una de 30 lo voy a dividir para que me quede parejito en todas por ejemplo 4 conexiones me suman el 30% de una SL o el 100% aquí es acá lo que usted quiere es esto usted tiene que sumar sumar suma luego lo divide por un número que sea común en todos por ejemplo en este caso el ejercicio dice son 45 MB ya yo lo voy a dividir creo que por 7 me da algo de 6 MB ¿ya? entonces digo si tengo 6 MB y tengo un enlace de de 30 ¿ya? entonces voy a mandar 6 12 18 y un poquito más ¿ya? y ya llego casi a 30 pero nunca tenés que llegar a los 30 ¿por qué? porque el proveedor nunca te da tus 30 te da 20 un poco menos 26, 25 a veces te da 5 aquí volví a dejar pero siempre calcularon que es el 80% ¿ya? ponerle 25 entonces 4 si mando 4 paquetes voy a llegar al 25 MB ya cumpliste con ese perdés un poquito me voy al otro tengo 15 entonces sé que tengo 6 y 6 son 12 ya llego también ya pierdo un poquito pero llego entonces estás mandando 4 por el primero 2 por el segundo y el otro es de 8 mando uno y te queda balanceado me entiendes ¿no? sí una última pregunta en el tema de optimización de a veces de navegación hay herramientas para cachar la navegación de tus usuarios ¿utilizas algo de eso? sí actualmente tengo un que hice por hobby y está medio desactualizado estoy sincera he pedido para que me cambien que me cambien el equipo que me cambien que me compren un appliance de otra de una marca para poder hacer otro control que quiero buscar pero solamente hago un caché de 80 y bueno es este que está aquí ese que está ahí del router de QS mando las conexiones acá y de ahí pasa si es 80 la tomo en el Linux lo tomo la trabajo y hago la navegación podría por eso agarro y todo lo que sea que venga del proxy lo balanceo por el destino del paquete del servidor ¿qué era el firewall? ¿perdóna? firewall a ver aquí ahí en el mismo router sí, sí el firewall está ubicado en el QS el QS tiene el hotspot el firewall y ¿qué más tiene? Quitry ahí se hace el trabajo bueno no las muestro todas las reglas porque no creo que sea cada uno tiene sus reglas su red en este caso es muy es muy de la universidad pero no tengo problemas republicanos pero saben cómo crear sus reglas y demás es lo que se hizo para llegar al éxito del proyecto cumpliendo con lo que quería la gerencia y para el cobro se hizo una planilla un mega cuesta tanto en la USA no lo que dice el proveedor sino que lo que según lo que tengo yo acá yo genero porque yo sé cuánto gasto de internet al saber cuánto gasto de internet hago mis planes y le digo bueno usted quiere tantos megas pum le damos ahí le damos la prioridad más alta le aseguramos y queda tranquilo que compra paga el internet o sea trabaja como un ISP pero localmente en el momento no es la idea ¿hay algo más? disculpe buenos días sí señor me ha consultado la la red que tiene los úteres que se han implementado en el nuevo principal y en el lado del clito o en los departamentos también se ha puesto un microtip o es de otra marca es de otra marca ¿por qué? porque cambiar la infraestructura en la universidad es muy caro entonces en mis inicios no teníamos nada y empezamos a armar de poquito a poquito y se hizo grande y ya empezó a armarse bueno ya llegamos a tener un acceso bonito y ahora queremos hacer la parte de distribución llegaron nuevos equipos y después ya llegó microtip y todavía microtip no existía cuando yo tenía una solución más o menos parecida sobre el switching solamente el routing entonces tenía que comprar switches de otra marca y ahora ya apareció ya la solución y como no me afloja el presupuesto muy seguido entonces trato de mantenerlo que mira a manera de comentario la exposición anterior que hizo el amigo Marco creo que es ya donde él recomendaba que sería interesante que la la red esté implementada por una misma marca en este caso el routing y lo que me parece interesante la anterior exposición me gustaría que ustedes a ver si pueden tomarlo en cuenta aplicar la calidad de servicio en el cubetrip ustedes están haciendo en el cubetrip están aplicando para cada departamento entonces él lo que decía era que podemos llevar esa calidad de servicio en el lado del cliente claro lo hace antes no hacerlo antes claro claro usted lo que quiere hacer claro pero eso lo hacen en redes grandes exacto o sea usted puede ser un cota un entel y hace por ejemplo yo tengo mi red metro ethernet tengo el anillo de fibra cuarto anillo y en el nodo de la USA ponemos una calidad de servicio ahí y ahí damos seteamos la velocidad que es lo que se hace mayormente está bien está bien solo que a manera de comentar si se podría quizás para más allá va a crecer la red ya entonces va a requerir más procesamiento en el core ya sería interesante experimentar tratar de llevar el cubetrip en el lado del cliente y así bajar quizás el procesamiento en el core cuando empiece a crecer su red sí eso es un comentario ya podría ser pero en este caso lo que a mí me interesa la parte de acceso son las filas en sí no tendría que aplicar calidad de servicio ahí porque lo que funciona en el core de última le pones lista de acceso al core y solucionás otro problema mi equipo son de pequeña empresa los que manejo abajo no tienen esa ahí lo que podés hacer lo que se puede hacer calidad de servicio ahí puede ser de video y voz por ejemplo ahí sería interesante aplicar video y voz y datos ¿por qué? porque si estás firmando o algo lo podés mandar al acceso y no tener tu red de video paralela por ejemplo las cámaras de seguridad de la institución yo por ejemplo manejo dos redes la de datos y la de video tengo la misma fibra tengo varios hilos y manejo una red aparte podría meterla dentro de la red de datos y poder hacer calidad de servicio en el cliente como usted dice en el switch y ahí aplicamos la solución se podría hacer muy interesante muchas gracias bueno gracias si no hay más preguntas aplausos aplausos aplausos